Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas, por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades, todititas tus mentiras mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra aquella es mala mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra aquella es mala mi amor, allí ni la hierba crece. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, barrio de Jesús María, y hay que tropezó me di, por andar toreando un chivo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, y que solo el cielo será testigo. Me gusta vivir en alto, me gusta vivir en alto, Me gusta vivir en alto, y pasearme en la azotea, pa' gritarle al güey que tienes que apiestar, quien te torea, oye gracias. Verdad de Dios, que se los digo, y que solo el cielo será testigo. Verdad de Dios, que solo el cielo será testigo. Valiente es barrio de los calaveras, soy amigo de los hombres, y azote de los panteras. Verdad de Dios, que se los digo, y que solo el cielo será testigo. Verdad de Dios, que se los digo, y que solo el cielo será testigo. ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! Un chivo pega un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá pero este ni tuvo tu voz Verdad de Dios que se los digo y que solo el cielo será testigo Barrio de Jesús María y el que tropezó me di Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios que se los digo y que solo el cielo será testigo ¿Por qué soy como soy sin razón me desprecias? ¿Por qué dices que vivo entre gente que no es de tu altura? No me dejas cantar en tus reglas como otros te encantan Ni me dejas gritar que te quiero con una ternura Porque soy como soy y se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estarás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabó Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Ni el dinero ni nada ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas del plan que matarme Si de veras te vas me lo dices de frente Y si piensas mandarme una carta mejor ni la escribas Es que adiós corazón te lo digo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dice muchachos si vieras Yo como te recuerdo en mi locos desvelos le pido a Dios que vuelva Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Tú escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Miguel vaquero Miguel vaquero Miguel vaquero Así es la vida Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo en mi locos desvelos le pido a Dios que vuelva Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Y el día que yo me muera que me cierren con la banda Santa Cecilia O con la auténtica de Concagacito O con Ludo Román Vázquez El día que yo me muera les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes con una banda tocando Sería muy triste mi entierro si me despiden llorando Agosto me marcharé porque disfruté la vida Amigos tuve a montones muchas mujeres divinas Y entreguen mi amor sincero a la mujer de mi vida Que suene fuerte la banda cuando me vayan bajando Aquellas que no se queden llorando Aquellas que me quisieron que no se queden llorando La muerte no tiene día si se le ocurre ahora llega El mundo vine a gozar la vida mientras se juega Y es que revé con la banda el día en que yo me muera Unos litros de venado en el cajón yo quisiera Tal vez en el más allá se valgan las borracheras Como me gusta tomar yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron que no se queden llorando Que sígueme con la banda y alguien estaré escuchando No es que no te quieras si ya no te sigo Besando No es que no te quieras si ya no te sigo besando La cruz, no pesa, no te cala Solo un ciclo, cariño santo, cariño santo Ya no te dejo otra, mi ruto, son que viejitos Que ya no estás, que ya no estás Que ya no estás acabando Las balas perdidas me pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas me pegaron Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, balas perdidas Tienes hermosas que te he amado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Ay, te las tengo Pa' que llores cuando te digan Va la perdida, va la perdida Que amado estamos Ya que murió, ya que murió Adiós, adiós, adiós Tenga suerte en la vida Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me asequía tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres Y en mula van las mujeres Y en burro, ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Una estrellita lloró Y al mirarme solo Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me dio Y no se equivocó Y no se equivocó Porque aquí está Conmigo Conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Un Budapu Luego me puse Y ya se equivocó Y no se equivocó Y a mi amor Y no se equivocó Y no se equivocó Luego me puse Y ya me vio Y me pidió Y a mi amor Y a mi amor Y a mi amor Conmigo, una estrellita me vio y no se equivoco, porque aquí estás conmigo. Conmigo, una estrellita me vio y no se equivoco, porque aquí estás conmigo. No más recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. Y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. No más un puño de tierra. No más un puño de tierra. No voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada. No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. 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 Un día 28 de enero, como me viene esa fecha, a Don Lamberito Quintero. Lo seguí una camioneta que va con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no seguí una camioneta Lamberto sonriendo le dijo Pa' que son las metralletas Y a cerquita del salado rugieron dos R15 Allí dejaron a un muerto, enemigo del Lamberto Quisieran que fuera un cuento Pero señores, es cierto Música Un hombre fuera de serie Música 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 Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras Música 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 La vida le arrebataron Música Clínica Santa María Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los dios Ahí murieron diez hombres Música Música Por esos mismos motivos Música Música Puente que va a tierra blanca Tú que lo has visto pasar Recuerdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Música 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 Yo como creído Me equivoqué Triste es mi vida Música Música Joven querida Ese el bur Yo lo jugué Música 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 Y todavía Música 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 Hasta donde tuve aposté Música 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 Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve aposté, si me matan a balazos, que me mate al cabo y que. Música Al mur de amor me gustó, yo lo jugué. Música Como era pobre yo, mi vida la hipotequé. Música Y todavía valor me sobra, hasta donde pude aposté. Música Música Por domingo estando errando, se encontraron dos mancebos, metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Música Cuando se estaban peleando, me llega su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Música Y de ese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león, no vaya a sacar mi espada y le atravese el corazón. Música Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te has, de quitar. Música Música Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Música Con una mano de fuera, y un papel sobredorado, con un retrero que diga, Felipe fue desgraciado. Música 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 Bajaron el toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Música Música De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios, te perdoné. Música Música Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, Música No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Música Y yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si algún día con locuras te amé. Música 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 No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Ay, mamacita! ¡Sufro, sufro, sufro! ¡Fuimos nubes que el viento apartó! Fuimos piedras que siempre chocamos Gota de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Te lo juro por Dios que me mirá No volveré Mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chaparrita Topen eso Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Muy bien, muy bien Pero chiquitita Yo te voy a seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te voy a seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazo Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Que vida pasa Un soltero apasionado Cuando la joven No se da a ningún lugar Sale la joven y dice Pues el hombre Vete a acostar Pues el hombre Vete Mira que ahora No hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana Buen hombre Vete Mira que ahora Mira que ahora No hay lugar 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 Fíjense de la Cateca. 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 La Cateca. Fíjense de la Cateca. Cuando el momento llegó. ¿Qué estás haciendo Martina? ¿Qué estás haciendo Martina? Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿Qué estás haciendo Martina? 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 ¿Quién en mi cama durmió? ¿Quién en mi cama durmió? ¿Qué estás haciendo Martina? 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 Oye, charrito, pero es que las tortillas están muy caras Los huevos, la carne ha subido No me alcanza el gasto Yo te quiero mucho, por favor Por favorcito, charro Ya no alcanza para la leche, por favor ¡Mole, charro! Oye, charro Yo te quiero mucho, charro ¡Mole, charro! Por favor ¿Han subido las tortillas? ¿Qué no te das cuenta que ya cuestan como a mil pesos? ¡No te apretes, charro! ¡Ándala! ¡No te creas, charro! ¡No te creas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, charro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es del gasto! Un poquito más, por favor ¡Aj, al! Y el amigo del caballo Ni por la silla volvió Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca Que cuerpo, que senturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Con dinero y no con señas Ay que re chulo es amar Me subí al cerro más alto A preguntarle a Cupido De cual era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido Cupido le contestó No le metas con tealpino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Aguayo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en la anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo en mi caballo en mi caballo Y en mi caballo en mi caballo en mi caballo Cuando yo levanto eláramos ", a la mujer que yo quiero Levanta el couple También yo me estoy quemando por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte ya es trebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que sus pretendientes resumen de ser majores El miedo que yo les tengo Los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Vive dichosa debajo de los labores Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero puré en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Pero puré en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Cuántos milgueros y censón les veo pasar Pero qué tristes cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parra Donde descansa el general Francisco Villa Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave Sin flor alguna Solo casetas que le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar De sus dorados nadie quiere recordar Recuerda verme bajo el cielo de Chihuahua Solo uno fue Que no ha olvidado Y a su sepulcro Decerse mi general La gente va a murmurar Y amigo fiel Y buen soldado Grabo en su tumba, estoy presente, querida Voy a cantar un corrido, sin agravió y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue su resulto Su madre se lo decía, hijo no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no sea tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? Que una vez no te sea tarde Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron, como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez, cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde, dio principio La cuestión Cuando con pistola en mano, Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre, vilmente lo asesinó A los primeros balazos, Simón habló con violencia ¡Andrés! Andrés, dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez, le falló la resistencia Como a los tres días de muerto, los Martínez fallecieron Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre, que era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco, que era un gallito de traba Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho hoy, que te adore hasta la muerte Y denle adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y aunque borracho Pero sí, supe quererte Ese es mi orgullo Mil deseos Tengo de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele adiós Pídele adiós Que te canses Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo es preciso nuestras almas separar, por Dios que haré, ya se está llegando la hora, y el cruel momento en que te voy a abandonar. Ahora por idea me paseo por estos barrios, hasta no ver en mis brazos mi consentida, que por ahí dicen que me han de quitar la vida, de esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar, yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salgan con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, y aunque me salgan con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 ay. El viejo anda hasta el gorro Anda hasta atrás ¡Ah! 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 ¿Qué hay más? Que no había de ayer Así andan ustedes muchas veces Por culpa de una vieja bendito Mi padre Dios Amor como el que perdí Tanto alegre en la calle Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlar se querían de mí ¡Ah! Mala ya quien dijo cuscuz Si para morir nací Amigo les contaré Una acción muy partícula ¡Ah! 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 Si me quieren o sé querer Si me olvidan o sé olvidar No más un orgullo tengo ¡Ah! 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 Esa chanclota guarache Del 10, del 20, del 30 Que yo tiro No la vuelvo A levantar ¡Ah! 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 ¡Ah muy particular, si me quieren posee querer, si me olvidan posee olvidar, no más un canijo orgullo tengo, que en aire le sé rogar. Ay, que el huarache, la sandaña, el zapato viejo con agujeros, el 10, el 20, el 30, aquello tiro, no la vuelvo a levantar. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video